El Ayuntamiento de Milagro y la Asociación de Jubilados de la Localidad van a homenajear esta tarde a 13 personas, 13 vecinos de la localidad nacidos en 1940. Es el homenaje que quiere rendir el pueblo a las personas de mayor edad. Por eso estamos con Yolanda Los Arcos, que es la concejal de Educación, Cultura y Participación Social del Ayuntamiento de Milagro. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no ha habido fiestas, no ha habido no fiestas, que a veces ese no fiestas nos ha llevado a querer celebrar y no, no ha habido nada que celebrar estos días. Exactamente. Nuestra intención ha sido que no sea una semana de no fiestas, sino que sean unas fiestas suspendidas, para no dar pie a ninguna celebración, nada que celebrar. Mucho que queríamos hacer un homenaje, por eso en esta semana posterior, a nuestros mayores. Que quizás lo único que se puede hacer, ¿no? Sin recordar las fiestas, sin hacer ningún acto que nos invite a salir, a compartir, a estar más cerca. Esto es algo que sí se puede hacer, porque además va a cumplir con todas las medidas de seguridad, de sanidad, como vamos a ver, ¿no? Exactamente. Es un pequeño homenaje a este grupo, que además ha sido muy sensible en esta pandemia, que ha sufrido mucho y que, debido a las circunstancias de su edad y de la vida, pensamos que se lo merece, que necesitamos hacerlo este año y ahora. Entonces sí que se va a hacer, no la imposición del pañuelo, sino la entrega del pañuelo en mano, bordado, con el nombre de cada uno, como se venía haciendo en años anteriores, pero solo entrega. Y con todas las medidas de distanciamiento, mascarilla, higiene, que nos marcan las normas sanitarias. En un año normal hubiera habido una comida, habría sido una celebración por todo lo alto. Este año vais a ir de casa en casa, como decíamos, con todas esas medidas de seguridad, ¿no? Sí, tristemente va a ser así, pero bueno, creemos que, como hemos dicho, es un grupo, un colectivo que necesita nuestro apoyo, que necesita que sepa que está ahí, que le respetamos y queremos ser un pequeño homenaje en este tiempo, que vemos que igual ha estado también un poquito más afectado. Los nacidos en 1940, que seguro, os lo irán contando esta tarde, nunca habían vivido un verano sin fiestas. No, la verdad es que no. Como has dicho antes, la verdad es que han sido siempre unas celebraciones estupendas junto a los mayores. A mí me ha tocado un año nada más vivirlo con ellos, pues una celebración estupenda con misa, con comida… Bueno, lo hemos pasado muy bien con ellos y este año, tristemente, tiene que ser así. Bueno, pues esperemos que todo esto lo podamos superar y lleguen mejores tiempos. Bueno, seguro que sí. Nos decían de la Asociación de Jubilados que el año que viene, con más ganas, con más ilusión, el doble, ¿no? Por supuesto. No sé si el doble, pero, desde luego, con ganas van a ser todas, todas, todas. Yolanda, concejalías las tuyas, que también se han visto muy afectadas por tema coronavirus, con sus pensiones, cancelaciones y ahora pensando qué se puede y cómo se puede hacer, ¿no? Pues sí, la verdad es que, desgraciadamente, me ha tocado vivir una concejalía con muy pocos actos o muy breves. No sé si podremos retomar, todo dependerá de los marcadores que nos vaya indicando sanidad, las distintas actividades que queríamos realizar. De momento, lo tenemos todo suspendido. Entonces, iremos viendo a lo largo de esta final verano, prima otoño, si se puede reanudar algo, no. Pero, de momento, no tenemos nada en plan. Bueno, toca esperar, ser prudentes y tener mucha cabeza, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Creo que habrá tiempo para el disfrute, habrá tiempo para la diversión, para juntarnos. Por supuesto, para la cultura, que es súper importante. Un pueblo es muy importante que tengas una cultura viva, pero en estos momentos no es posible realizarlo. Yolanda, preparada, porque seguro que os vais a emocionar mucho ahora este rato, ¿eh? Sí, sí. A mí me afecta emocionalmente porque tengo una madre de 91 años y me recuerdan mucho a mi madre. Entonces, encantada de poder acompañarles y de entregarles este pañuelo con todo nuestro amor. Bueno, lo que te deje iba a decir, pero ya has pensado que les vas a decir lo que te deje la emoción, quiero decir. Bueno, pues que lo superen, que sepan vivir, que creo que están muchos de ellos confinados en casa por el miedo al contagio, que tienen todo nuestro apoyo y que cualquier cosa que necesiten, que haya estado el ayuntamiento para apoyarles. Claro, que esto es más que un pañuelo, Yolanda. Es la demostración de que el ayuntamiento está ahí para ellos. Eso es. No queremos que piensen que están olvidados en ningún momento, sino que estamos ahí para lo que necesiten. Qué bonito. Pues nada, Yolanda, que lo disfrutéis. Ellos seguro, los homenajeados seguro, pero vosotros también que lo disfrutéis, porque seguro que va a ser una tarde muy bonita. Pues sí, por lo menos un día en estas circunstancias que vamos a disfrutar y que vamos a poder vivirlo. Nos lo ponemos, os lo entregamos, con vuestro nombre bordado, para que lo disfrutéis muchos años. Pues muchas gracias, y vosotros lo veréis. A ver si se pasa todo esto, ¿verdad? Eso es. No se puede hacer comida ni nada, porque no estoy en este detalle, que no están con mascarillas, para protegerlos. Pues muchas gracias, porque nos toca a la vez del patrocinio. Vale, pues gracias, oye. ¡Suscríbete al canal! 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 alguna cosita, que no me lo podemos entrar, Dios, a 20 mil, pues ya la, yo que no me lo puedo entrar, pues ya la entrega. Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Y ahora, con la Virgen de Patrocinio. Cuando no se puede hacer ninguna comida a los motosachos, pues regalamos esta mascarilla pues lo que está la que está en el sofá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Separados, con distancia, como nos toca ahora todo, que da mucha pena, pero tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, hay que acostumbrarnos a las normas que tenemos, hay que respetarlas. ¿Os quedasteis sin fiestas en milagro? Como todos, nadie las hemos podido celebrar este año, me imagino que eso da mucha pena, ¿no? Lo voy a preguntar a los dos, empiezo por Izascu, mucha pena, ¿no? Sí, sí, tenía que haber sido, no sé. Pero bueno, daremos tiempo al tiempo y lo que nos ha hecho este año, pues oye, a lo mejor el año que viene, quién sabe. Hacemos lo de este año que nos ha hecho más lo del año que viene. Alguna cosilla esa hará. Eso, con esperanza, ¿verdad? Que no hay que perderla. Ante todo eso, la esperanza no hay que perderla. Jesús decía que mucha pena. Mucha pena porque el Club de los Jubilados, aparte de los pañuelos que vamos a las casas a ponérselos a la gente mayor, subimos también a la residencia, que eso también hemos hecho mucho en falta, porque aquella gente mayor, los que tenemos allí, pues cuando subimos todos los años con la música y el alcalde, en este caso, el año pasado fue alcalde, o sea, alcalde y alcaldesa cuando ha tocado, dice, pues la gente, si lo pasan, o sea, lo agradecen mucho. Estas visitas que le hacemos, y nosotros también, pero con la pandemia que tenemos, pues no se ha podido y hay que aguantarnos, por llamarlo así, y nada más. Y a ver si el año que viene, pues esto se arregla, sacan alguna vacuna y esto se arregla y volvemos a la normalidad. Eso, da pena, pero por otra parte no cabía otra opción, no era lo único que podíamos hacer. Es que ha habido que hacerlo por obligación y por el bien de los ancianos y de nosotros, porque no vamos a subir allí y no se puede, es que era imposible. Lo hemos sentido mucho y ellos seguro que también lo habrán sentido, pero nosotros tanto más que ellos, porque esos ratos que estás allá con ellos, los saludas, te preguntan, ¿de quién eres? Hay gente que no te conocen, ni ellos tampoco los conozco. A algunos les preguntas y te salen, pues qué sé yo, con alguna palabra que ya no es eso, pero bueno, cosas de mayores. Pero lo sentimos mucho, no haber podido subir estos ratos a acompañarlos. Y luego, pues la comida también, que nos juntamos los de los cinco pueblos, que tampoco se podrá hacer nada, porque eso es el día de la gente del patrocinio. Eso también se siente mucho, porque son momentos muy felices, se agradece, pero la vida es así, las circunstancias de la pandemia nos hace esto y hay que amoldarnos a lo que tenemos y nada más. No se puede hacer la comida, no habéis podido subir a la residencia, evidentemente, porque por seguridad y por sentido común es lo que hay que hacer, pero sí se pueden entregar los pañuelos, que es lo que vais a hacer esta tarde, es lo único que podemos mantener. Lo único que podemos hacer, entregarse a los pañuelos, un recuerdo, no se podrá darlos abrazados como en otros años, porque se está prohibido y nada más. Pero bien, se entregarán los pañuelos para una costumbre, una tradición, para que eso no se pierda. Claro, porque aunque el año que viene hagamos algo, bueno, pues por si acaso esto ya lo dejamos hecho, ¿no? Sí, sí, hombre, el año que viene esperemos que habrá una vacuna y las cosas mejorarán y se podrá hacer con normalidad, esperemos. Un poco difícil se ve, pero bueno. Esto cambia de un día para otro. La esperanza nunca hay que perderla. Jesús, ¿por qué los elegidos, los nacidos en 1940? Porque cada año se coge una quinta, y como se coge una quinta, este año les tocaba a los de 40. Y es que antes, antes, pues no se le ponía más que al quinto mayor, al socio mayor. Pero luego ya, pues con el ayuntamiento hablemos, que a ver si se podía poner a más, y el ayuntamiento nos dijo que hasta seis podría, por darle más realce, más gente a la comida y todas las cosas. Y este año se le va a poner, según el alcalde, a todos, pero sin comida ni nada, porque las circunstancias no se pueden. Bueno, les entregáis el pañuelo con el escudo de milagro, entiendo, ¿o no, Izasko? Sí, sí, también se le entregará, pues, por parte de la asociación, una mascarilla con la Virgen de Nuestra Señora del Patrocinio y el año 2020. Para que les proteja, ¿no? Eso es, para que no digan que se les va a venir el virus, la mascarilla con el pañuelito a juego. Bueno, decíamos, la comida de hermandad de los cinco pueblos que no se puede hacer, la visita a la residencia tampoco. No sé si vais a poder mantener alguna actividad este año, Jesús, o no. Pues lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque, claro, como no se puede reunir, pues lo veo muy difícil. Por no decir difícil, muy difícil y casi imposible, porque es que no se puede, no se puede. El año que viene, pues, esperemos de que esto cambie y que las cosas vuelvan a suceder y se haga todo normalidad. Es lo que esperamos y lo que deseamos. Ojalá, ojalá que sea así. ¿Qué soléis hacer a lo largo del año, Izasko? Bueno, a lo largo del año solemos hacer bingo los sábados y domingos. ¿Y eso qué? Tampoco se está pudiendo hacer. En el año, eso es, íbamos a hacer, en un principio, antes de que caería esta segunda tanda, íbamos a abrir el bingo. Pero, ante las circunstancias de los casos que ha habido por toda la ribera y aquí mismo, pues hemos decidido suspenderlo. Otra actividad, pues es la semana cultural, que es en noviembre, que se hace pues un día, se juega al chinchón o a las cartas. Viene pues alguno, algún médico, pues para las personas mayores de, pues como risoterapia o cosas así. Sí, actividades que os puedan interesar, ¿no? Eso es, para, por ejemplo, de los móviles, para enseñar a la gente cómo funcionan y todo eso. Y este año no, hemos decidido no hacer nada, no hacer nada por el miedo a todo lo que hay y claro, son gente mayor y aunque vayan, pues eso, con mascarilla, los geles y de todo, preferimos no hacer nada. El año que viene, pues ya veremos. Se iba a decir que lo vais a coger con unas ganas el 21. Eso es, el año que viene, pues lo que te decía antes, pues si podemos, lo que nos ha podido hacer este año, pues lo haremos el año que viene, con lo de este año más lo del año que viene, a ver. Seguro, seguro que sí. Creo que sí, yo creo que sí, esperemos. Presidente, ¿cuántos socios sois ahora? Pues unos 400 y algo, 436 o 436. No está nada mal, ¿eh? No, no, estamos muy bien, muy bien, muy bien. Eres una sociedad que funciona bastante bien, de los ayuntamientos, o sea, del ayuntamiento milagro, tanto los que estaban antes de entrar este, como estos, se portan muy bien con el club, no tenemos ninguna queja, al revés, muy agradecidos, cualquier cosa que les pedimos nos lo hacen muy bien, nosotros también procuramos molestarlos, lo menos posible, siempre que con nuestros ahorricos y nuestras cosas vamos tirando, nos molestamos, pero cuando hay que molestarlos, se portan muy bien, muy bien, el ayuntamiento de milagro con el club de los jubilados se aporta de maravilla, estamos muy agradecidos con ellos, muy agradecidos. Bueno, pues hoy el homenaje a los nacidos en 1940, ese recuerdo, la entrega del pañuelo, y ya pensando en 2021, Jesús. Sí, sí, ya, el 2020 va a haber que olvidarlo y dejarlo, bueno, esto ya ha pasado, y eso, y esperemos de que el año que viene esto vuelva a la normalidad y se haga todo como todos los años. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Zaskum, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, esperemos a ver el año que viene sea mejor que este y podamos saber. Yo quería agradecerle también que mi secretaria ha dicho de la Casamona Cultural que también la Guardia Civil también viene a dar charlas para los robos, viene también el notario, para cosas de eso, vienen también los de, esto, los de Santa Lucía. Los seguros. Seguros Santa Lucía, porque ahí también hay, y también, y viene mucha gente. Protección Civil también suele ir a daros una charla. Sí, 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 la Guardia Civil sí, y todos muy bien, muy bien. Y ya digo, la Guardia Civil viene, pues para los robos, lo que hay que hacer, muy contentos todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a decirle a la secretaria que el año que viene no tiene que ser semana cultural, que tiene que ser quincena cultural, ¿eh? Lo que haga falta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.